¡El reenlace para Seth, Seth para Iniesta! ¡Voy fuera del juego! ¡Vamos Iniesta! ¡Iniesta! 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 Ya tenéis aquí la review de Capitán Subasa Magazine que llega con una semanita de retraso es que con tanto anime y tanta hostias no he podido hacer nada pero ahora sí le damos el repasito a los capítulos 150, 151, 51, 52 el 5 y el 6 de Rising Sun The Final, ¿verdad? porque son dos series, pero son una, pero es una que son dos sin contar a un stream que pasa después pero nos lo están contando a la vez pues eso, las cosas al Taka para todos los recién llegados al canal deciros que Subasa ya no es ese chaval insufrible que gana todos sus partidos con Japón en la nueva temporada de anime sino un chaval sin piernas ah no, perdón, que eso es otro vídeo sino un 20 añero insufrible que gana todos sus partidos con Japón en el manga y que justo ahora nos está haciendo sufrir eso a los españoles hasta el punto de que en mi país ya está entre los futbolistas más odiados concretamente entre Piqué y Rubiales ¿os acordáis ya de cómo quedó? pues con un golazo de Japón en una impresionante jugada combinada entre Subasa y Aoi Shin mi pobre españita que lo está pasando pero fatal el Bernabéu enmudecido mi amigo roncero que ya no quiere ni aparecer en los vídeos y Singo como loco celebrando porque le ha salido el Rai Pusot sí, sí, el de Hyuga el amigo Aoi siguiendo la senda de Subasa el camino del Copia o quizás solo piensa que ahora puede devolver al Tigre la paliza física que le dio en su último partido de liga para el caso da lo mismo hizo un gol junto a su admirado 10 y eso lo hace estallar de alegría abrazándose a él desde luego el chaval tiene para estar contento no como los españoles el amigo Mikael se maravilla ante la jugada de los japoneses pero no por eso ya empiezan como a tocarle un poco las pelotas es que su equipo no hace nada comienza a sentirse frustrado viendo como su equipo es superado por esas combinaciones comienza a sentirse quizás demasiado solo como que se le está viendo superado y como que parece que no confía mucho en los compañeros Rafael también está un poquito frustrado y se lamenta de no haber podido acompañar a mi pana para intentar defender a Subasa lamentarse ahora es para nada Rafael que estará en el sitio Mitsugi lo tiene clarísimo por mucha fama que tenga el juego de toque de España lo cierto es que estos japoneses se conocen desde la primaria y difícilmente alguien va a superar su juego en equipo menos aún los mercenarios estos que en sus clubes se salen y aquí no están haciendo hoy nada Grueno como buen capitán da discursito e intenta levantar la moral al equipo lo consigue eso sí incluso el capitán del Real Madrid comienza a comprender que Subasa Ozora se ha vuelto aún mejor que en sus anteriores encuentros y que van a tener que abandonar la defensa en zona para cerrarla sobre él mientras otro japonés más desaparecido Hyuga siente que no está siendo su día apenas aportó al juego ofensivo por lo que se promete que el próximo gol será suyo y con los defensas atendiendo a Subasa me temo que el Tigre va a tener su golito en este partido así que mi Españita va a tener que apretar de lo lindo si quiere tener posibilidades de hacer algo y es que esta selección se parece cada día más a la de la vida real no tienen otra forma de querer jugar al fútbol los españoles siguen enfocándose en el tiki-taka y sufriendo también de nuevo la presión de Singuinita que ya van quemadísimos que no van a poder jugar durante dos meses después del partido este pero que siguen consiguiendo el objetivo que a España le cueste mucho salir de su campo por lo que optan a la segura una vez más balón para Mikael pero como no ahí está Subasa que no le deja ni rezar tranquilo a lo que por primera vez en el partido mi pana decide pasarla y pasa del enfrentamiento directo con Subasa mi pana rehúye el choque directo con el 10 simplemente le da continuidad al juego y la cosa como que funciona pero de alguna manera España parece que se empieza a encontrar mejor no sé si por las palabras de Brueno no sé si porque ya no le quedan más cojones el caso es que siguen tocando pero tocan bien con un poquito más de verticalidad España toca pero de forma más incisiva derribando líneas parece que busca más descaradamente el ataque aunque este pase porque el balón ¿adivináis? le vuelve a llegar a Mikael es que todo lo que hacen es lo mismo quien decide hacer la bomba del tiempo pero mi pana esta vez tuvo una gran idea para qué enviarle la bomba del tiempo a Subasa que ya sabe cómo desactivarla cuando tenemos ahí al lado al chaval ese que juega como el culo y así Mikael decide enviársela a Isizaki pero el balón esta vez ni siquiera llega al defensa de Japón bota justo delante de él con el efecto que le imprimió mi pana se convierte en un paso interior para Raíl que ya va disparado y rompiendo el fuera de juego es ocasión de gol o sería así claro si Wakashimazu no siguiera tan inspirado se anticipó una vez más al movimiento del punta del Real Madrid aunque este también se andó rápido y hace un pase atrás donde llega Fercio Torres dispuesto a rematar un balón a portería vacía es gol seguro de España si no fuera porque Izagua que no ha hecho nada en dos partidos le da hora por meterle la cabeza que sí que se le ha jugado con dos cojones que sí que siempre me ha gustado mucho Izagua pero ojalá se muriera será el propio Mikael quien se cobre el saque de esquina enviando el balón colgado al área para el remate de Payol pero un sobradísimo Kito se impone y la envía de nuevo a saque de esquina Soga y Gakuto se maravillan de lo sobrado que iba el gigante japonés en esa confrontación eso sí demasiado sobrado iba y Mikael como que se ha dado un poquito de cuenta ahora es Rafael quien hace el saque en corto para mi pana y este decide volver a colgarla al área pero esta vez con la bomba del tiempo a esto que Kito vuelve a saltar pero como si mi pana lo tuviese más o menos calculado que lo tenía el despeje de Gito se topa con ese efecto que le imprime al balón y se convierte en un remate a puerta con todos en el área sorprendidos y vendidos ante la ocasión del empate pero se va al palo los cago en la puta para que Wakashimazu recoja el balón fácil y para que Mikael vuelva a sentirse poco más que un desgraciado todo lo que intenta no sale a veces es su basa otras la mala suerte pero sigue apesadumbrándose juro que más allá de la primera vuelve a constreñirse en sus pensamientos a sentir el querer y no poder que experimenta su equipo y se siente cada vez más solo sobre el césped mientras lejos de allí en un hospital de Sevilla una enferma señora se maravilla al estar viendo por televisión al niño de los rizos dorados que una vez abandonaron y un decaído youtuber se enrabieta porque quedan meses para saber qué pasará con su pana y aquí acabó el capítulo como viene siendo habitual bastante cortitos los dos la verdad es que Takashi nos da cada vez menos material eso de que Rising Sun se va a acabar en 2024 yo lo pondría en duda lo mejor la sensación de que realmente Mikael está un poco hasta los cojones de verdad son varias las viñetas que nos muestran con un rostro cambiado y da como la impresión de que está a punto de entrar en modo Akashi y empezar a jugar pasando absolutamente de todos sus compañeros lo cierto es que la impresión es esa España solo va a poder ganar este partido si se convierte en un 11 contra 1 esperemos a ver qué pasa dentro de dos meses o de tres o depende de si Takas se toma vacaciones o no ya no sabe uno cuándo va a salir este puñetero manga dejémoslo en lo más pronto posible acostado 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 ¡Gracias!